Música ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices, mamá? Mira, mira, una risita ahí, una risita para mami y para papi. Dile hola. Soy su esclava, 24-7, ¿y a qué me dedico? Soy su esclava, 24-7, ¿y a qué me dedico? son su esclava 24 7 de que me dedico pero por donde que tú vas el día de mi papá el día mira como yo me quiero tranquilita que me pones un rica con él que se te quede cuando sin magia cuando le haga yo me quiero la vida mira yo me quiero ir a un nuevo a llorero una vez mira como le tiene la camisa preta uja mija uja uja y le mira yo soy suertecha yo soy suertecha yo también me río mucho si si yo también me río mucho yo también me río mucho yo también me río mucho con abuelita yo soy suertecha si mamá si si ay si mamá si 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 mi abuelo dime que tú dices mami ay mami dime 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 ay mamachita dime mira mira si ay 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 mira mira ay 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 mira ay 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 chile chile mira chile mire 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 qué 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 por eso que tú dices dile algo a mami dile algo a papi también dir algo a papi también mira mamá ¡Ay, coquita! ¡Ay, tí! ¡Tí!